Juan es conductor del transporte público y su mayor preocupación en cada viaje es trasladar a sus pasajeros de forma segura. Por ese motivo constantemente se realiza el examen médico para garantizar su estado de salud. Bueno, esto es por seguridad de los pasajeros, por seguridad personal y un decreto de la Secretaría de Comunicaciones. Cada ocho horas, 300 operadores que se practiquen este examen en la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte en el módulo del Centro SCT Puebla, al interior de la CAPU. Aquí la empresa y el rol de trabajo nos permite tener un buen descanso y aquí lo que se checa es el estado de salud y que no consuma sustancias tóxicas. Y pues aquí ya no tenemos esa necesidad. A lo mejor en otras empresas sí, pero aquí no. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, el examen constata que no manejen bajo el enflojo de alguna droga, que no tengan aliento etílico. Además, revela la presión arterial, paciente diabético y la frecuencia cardíaca. Ah, nos checan la presión arterial, los latidos del corazón, un rompe para ver si está uno bien físicamente. En un día, el área médica detecta uno o dos conductores que no están en condiciones óptimas. Es que cuando salgamos a carretera, nuestra condición física sea la óptima, para no tener un percance, ¿verdad? Por eso estamos supervisados. Bueno, no hay controles precisamente, por eso nos van monitoreando cada temporada, para que estemos bien y estemos seguros en la carretera. Y en carretera, la Policía Federal supervisa que los conductores cuenten con este documento. De lo contrario, ellos y la empresa se hacen acreedores a una multa por arriesgar la vida de los usuarios. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel K. ¡Gracias!